Lo hará previsiblemente este mismo mes y después se iniciará la tramitación parlamentaria. Ahora mismo la edad fijada es de 13 años y el anteproyecto lo que hace es elevar esa edad a los 16. Bueno, en principio el anteproyecto elevaba la edad a los 15 años, pero por una recomendación del Ministerio de Sanidad lo que se hace es elevarlo a los 16. Esta revisión implica que si un adulto mantiene relaciones sexuales con un chico o chica menor a 16 años, aunque éstas sean consentidas, podrá ser condenado por abusos. No obstante, se están planteando excepciones. La excepción es la de la proximidad en edad a la menor, de tal manera que estarían excluidos de responsabilidad penal quienes tuviesen más o menos una edad similar al de la menor. Pero claro, eso habría que concretarlo muy bien, porque ¿qué es una edad similar? Y es que España tiene una de las edades de consentimiento sexual más bajas de Europa. Un umbral que la propia UNU había pedido elevar y que en la mayoría de los países europeos es de 14, 15 o 16 años. Por eso en la calle parece que la iniciativa ha caído bien. Hombre, yo opino que está bien a los 16 años, es una buena edad. La edad de 13 años es muy, muy, muy niños todavía. E incluso algunos preferirían que se aumentara esa edad. Yo creo que los 18 años para arriba sería la edad normal. Y puede que no sea la única medida, ya que la ministra de Sanidad, Ana Mató, anunció que la edad mínima para contraer matrimonio podría pasar de los 14 a los 16 años.